bueno señores y a la verdad que el caso del narcotraficante más buscado Kiko la quema ahora ha podado como Kiko la guinea porque anda corriendo monte adentro señores y nadie sabe de su paradero se ha salido un poco de control y a su paso también ha dejado muchos preámbulos e incertidumbre y muchas preguntas por responder bueno señores resulta que el destacado comunicador a Neody de los Santos acaba de revelar algo que te de agravo que abierta con relación a el tema de Kiko la quema con un análisis basado sobre la decisión tomada por el presidente de la República Dominicana Luis Avenader el pasado lunes en la semanal donde le hacía un llamado a Kiko la quema para que éste se entregara por la vía que entendiera pertinente cuyo llamado que estaba dirigido con doble sentido con el objetivo de que Kiko la quema se entregara y que también las autoridades vayan por su cabeza de acuerdo a los nuevos datos revelado por el comunicador a Neody de los Santos no hay intenciones alguna por parte del gobierno de que Kiko la quema sea recibido con signos vitales sino en un ataúd según precisa en sus argumentos el comunicador a Neody Santos Kiko la quema tras el llamado del presidente Luis Avenader para que se entregue por la vía que entendiera pertinente había optado por la decisión de entregarse de manera voluntaria pero señores pasó algo inesperado con esto de que Kiko se decidiera entregar ya que realmente a Kiko supuestamente lo quieren sacar de circulación todo esto supuestamente por tema de política algo señores que realmente ha dejado una cortina de humo en este caso de Kiko la quema ven a continuación todos los detalles en exclusiva de estos argumentos presentado por el comunicador a Neody Santos quien deja los puntos bien claves sobre la mesa con relación a la decisión de esta persecución en contra de Kiko la quema increíble después de pedirle públicamente en la semanal que se entregue porque su socio ya está 29 ahora resulta que John Berry dice algo que uno se cuestiona por acá y por dónde es que van los tiros John Berry ha dicho públicamente que Kiko la quema se ha puesto en comunicación con él para tramitar su entrega a las autoridades dice John Berry que él habló con el nuevo director de la policía el general Ramón Antonio Guzmán Peralta y que este este simplemente le dijo voy entrando a una reunión te llamo luego y ya han pasado tres días no lo ha llamado pero incluso dice que le escribió al presidente John Berry informándole que tenía todo listo para entregar a Kiko la quema y el presidente el presidente lo dejó en visto o sea literalmente hablando Kiko la quema quiere entregarse pero no se lo permiten saque usted sus propias conclusiones que no hay que ser un encumbrado analista para percatarse de que en verdad las autoridades no quieren que Kiko la quema se entreguen se entreguen se ha dicho que Kiko la quema estaba metido en actividades políticas muy fuerte con partidos de la oposición punto uno pero también se ha hablado de una especie de de guerra interna para quitarle tumbarle la plaza de campita a Kiko la quema yo diría que ambas versiones pueden ser posibles ambas versiones pueden correr a la par en un mismo espacio tiempo y con la quema decide invertir en política en partidos de la oposición y eso me parece interesante porque de ser así entonces lo que estamos viendo es a un gobierno tratando de impedir que los partidos de la oposición hagan uso de la misma táctica que ellos hicieron uso cuando eran oposición de cara a las elecciones del 2020 y cuál es esa táctica bueno disponer del dinero de sectores de la venta de sustancia ilícita sino ya no tendría razón de ser esos escándalos que le explotaron muy cerca incluso al propio presidente subiéndose en helicópteros de figuras en fin no o compartiendo espacio tiempo con figuras que bueno entonces señores eso es por ese lado el gobierno quiere impedir eso pero por el otro el propio presidente cuando le dice a Kiko que se entregue dándole a su vez carta blanca públicamente a la policía para que disponga de él el propio presidente estaría congraciándose con sectores de la policía del dicrim etcétera sectores que dentro no todos hago como siempre la aclaración se están compitiendo o están luchando por esa plaza que domina Kiko la quema váyase por ahí imagina un pleito por temer esa plaza y por darle un tumbe definitivo a su máximo caudillo que es Kiko la quema a Kiko la quema lo quiere emprender y para colmo se mete entonces en política ahí andan rodando algunos nombres de San Cristóbal gente de la fuerza del pueblo gente a la que hasta hace poco Kiko la quema asistía a los cumpleaños de sus hijos repito gente de la fuerza del pueblo gente que ha estado en el congreso que son amigos de Kiko la quema uno de ellos por ejemplo fue ministro de la juventud y ahí lo dejo no tengo que decir más nada un gordito ahí pero bueno entonces señores yo no puedo creerlo o sea Kiko la quema se quiere entregar pero las autoridades no se lo permiten ustedes han visto al diablo si eso está pasando porque queda claro a estas alturas que lo que se busca es despachar a Kiko la quema y yo no sé qué comunicador puede ser tan ingenuo para pensar que incluso al presidente le interesa la información que tenga Kiko la quema sobre dos o tres generales se ha dicho que es el más importante eso es una exageración él será el más importante en Cambita San Cristóbal y punto pero no más de ahí no incluso para colocarlo en la liga de Quirino o de Figueroa Bosto no 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 ese caso no llega ahí por eso es que yo me veo tentado a creer en la versión de que se metió en política y de que también hay interés por su plaza antes que verlo como una amenaza seria pero es evidente que Kiko rompió un código al más alto nivel no por ser el importante no 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 rompió un código y eso tiene un costo y ahora ni siquiera entregándose puede garantizarse él para sí su propia existencia bueno señores y ahí estuvieron los argumentos presentados por el comunicador Aneudi Santos sobre la situación de Kiko la quema en este momento y esa supuesta orden emitida en su contra para que sea buscado hasta por debajo de la tierra que opinan ustedes al respecto así que lo invito a dejarme sumir de opinión debajo de este video en la caja de los comentarios al igual que el comunicador Aneudis otro comunicador también se refirió al tema de la situación que está atravesando en estos momentos Kiko la quema así que presten mucha atención a esto que dijo porque Kiko la quema está siendo buscado ahora mismo por mar cielo y tierra con todo lo que tienen los militares no es por sus acciones ilícitas como han querido venderle al pueblo no es porque él dejó de darle dinero a algunas autoridades y que a uno le dio más que a otro nada de eso yo te voy a explicar ahorita mismo el por qué antes voy a decirte que muchas de las autoridades de San Cristóbal que supuestamente dicen que están investigando porque lo protegían hoy quisieran que él no exista para que ustedes vean cómo cambia la vida si se lo encuentran por allá en un camino miran para los lados ellos van a hacer que se lo lamban para que no los mencione cómo cambia la vida estoy a favor de ti ahora estoy en contra ya no te necesito así pasa en la vida oigan por qué es que Kiko la quema cogió esa calentura cuando tú tienes poder tú desafía a muchas gente a muchas personas pero hay personas que tú no puedes desafiarla tiene que ser inteligente todo el mundo tiene poder pero hay alguien que tiene más poder que tú sentencia para ti Kiko la quema Kiko la quema resulta que estaba abierto a sus anchas en San Cristóbal protegido por todo el mundo por la gente por eso ustedes nunca vieron antes de que unos videos que hacen siempre queremos que lo aprecen ustedes no lo vieron ni en Tito ni en parte eso salió después que Tolentino habló de eso quiere su tecla en la policía le informa y habló pero antes de eso nadie habló de Kiko la quema nadie sabía de eso y lo que él construyó para ser la persona en ese entonces en San Cristóbal y Cambita más grande no se construyó en cuatro días eso es muchos años que se coge pero nadie lo sabía hasta que Kiko la quema en una de sus fincas en San Cristóbal salieron unas ráfagas y los militares unos militares que estaban en una finca de un jefe grande de un jefe grande de la policía identificaron que esas ráfagas no eran fuegos artificiales pero eso no es fuego artificial fueron a la finca y preguntaron que qué pasó ahí entonces Kiko Kiko la quema le mandó a decir al jefe que mandó a preguntar que qué está pasando ahí hay dos fincas que están cercanas usted manda en la capital y yo mando en Cambita Garavito y en San Cristóbal oigan usted manda en la capital le dio un jefe grande te estoy hablando de un general coronel Fulo un general y yo mando aquí en San Cristóbal desafió alguien grande Kiko no podía hacer eso entonces ese gran militar parece que tiene buenas relaciones con el presidente de la república fíjense bien que el presidente de la república nunca se había referido a nadie y se refirió a Kiko que se entregue y los medios on file le están diciendo a Kiko que se entregue y si quiere hacerlo vía los medios on file nosotros vamos y lo entregamos sin ningún problema aquí están los medios on file para garantizarte la vida porque si el presidente habló de ti tú estás feo si enfrentaste a un militar grande que estás feo te están buscando por todas las vías que estás feo y qué queremos que no haya problema entrégate mi hijo porque hay un operativo y cuando esos operativos en un país tan pequeño se lo tiran a persona oiga lo atrapan por donde quieran no sólo el operativo normal hay muchas personas que saben que si te atrapan tú lo vas a mencionar y que debido a eso también te quieren ver siete pies siete pies abajo bueno señores y ahí estuvieron estos dos argumentos donde ambos se referían a la situación de Kiko la quema quien se encuentra atravesando una situación sumamente difícil y delicada donde por lo visto lo importante de todo este operativo es sacarlo de circulación cualquiera que sea su opinión con relación a esta noticia déjenmela saber debajo de este video en la caja de los comentarios al igual también lo invito a suscribirse a este canal darle me gusta al video y a que comparta la información